Yo me llamo Alondra y quiero empezar diciéndoles el título de nuestra ponencia. Se llama Implementación de la metodología del ciego como estrategia para la enseñanza de la informática adaptada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth. Creo que vamos a... aquí en Oaxaca ya, gracias a David. Bueno, más que una conferencia magistral, nosotras queremos que esto sea algo un poco más íntimo. Si estamos aquí es porque queremos en verdad que esto sea significativo para ustedes. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas conforme a los temas. Creo que ya tienen su programa. Esta conferencia se va a dividir en cuatro temas, como ahí lo ven. Entre cada uno de ellos va a haber un espacio para las preguntas. No sé, creo que les entregaron un papelito en donde pueden irlas apuntando para que al momento no se vayan olvidando. Entonces, bueno. La metodología del ciego, más que ser metodología del ciego, es una metodología para la discapacidad. Si bien tiene el nombre de metodología del ciego, es algo que se puede aplicar con alumnos de todas las discapacidades porque lo que pretende esta metodología es hacer significativo y vivencia del aprendizaje. Entonces, incluso se puede aplicar para niños sin discapacidad. No tiene que ser necesariamente con... porque esta metodología es muy práctica. Entonces, ya conforme la vayamos explicando, va a ir quedando un poco más claro y insisto, ¿no? Si tienen preguntas o dudas, comentarios, reclamos, sugerencias, nos lo hacen saber. Muy bien. Muy bien. Nosotros queremos empezar con los aspectos pedagógicos. Son las características de los niños, los contextos, historia escolar, diagnósticos, agentes externos y apoyos que reciben. Entonces, ahorita vamos a empezar a explicar las características del niño. Ok. Las características del niño se refiere a que tenemos que conocer a nuestro alumno. Voy a hablar un poco de manera pedagógica. No sé si haya papás o incluso alumnos con discapacidad. Esta parte es un poco para los maestros. Sin embargo, es algo que es importante que conozcan. Las características del niño se refiere a cómo es que nuestro alumno aprende. Qué estilo de aprendizaje tiene. Es decir, si le gusta estar en movimiento, si le gusta estar tocando, si le gusta estar leyendo, si se concentra más con música, sin música. Conocer todo lo que podamos sobre nuestro alumno. Qué le gusta, qué le disgusta, qué caricaturas ve, qué películas le agradan, a qué juega. Todo lo que podamos saber sobre nuestro alumno. ¿Por qué? Porque con base en ello nosotros podemos acercarnos a su aprendizaje. Podemos saber, por ejemplo, si a mi alumno le encanta correr, entonces yo puedo hacer como muchas actividades en las que mi alumno esté corriendo para que su aprendizaje sea como más vivencial. El contexto se refiere a la familia, a la sociedad, a la cultura. Aquí no es lo mismo cómo aprende, por ejemplo, un niño que se desenvuelve en una zona rural a un niño que esté en una zona urbana. Puede ser que mi alumno en la zona rural tenga más interacción con la naturaleza, tenga más interacción con los animales, tenga más interacción con todo su entorno. Y tal vez un niño de ciudad esté como más limitado. Así que de la escuela a tu casa y de tu casa a la escuela. El siguiente punto. La historia escolar. Bueno, la historia escolar se refiere a toda la trayectoria que ha tenido nuestro alumno. Es decir, por ejemplo, puede ser que a mí me llegue un niño que tiene ocho años y que en su vida ha pisado una escuela. Entonces yo no puedo llegar como exigiéndole los niveles que a su edad debería de tener. Que digo, bueno, tiene ocho años, pues debe de saber ya sumar, restar, el abecedario. Y tal vez el niño en su vida ha conocido una escuela. Entonces es importante conocer la trayectoria. El diagnóstico, este es súper importante. ¿Por qué? Porque con base en el diagnóstico yo puedo conocer sus límites, sus características. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? ¿O qué le va a ayudar o qué le va a beneficiar? Es decir, no es lo mismo que a mí me llegue un alumno que tenga, por ejemplo, aniridia, que es una enfermedad que de característica oficial tiene mucha fotofobia o poca tolerancia a la luz, a que me llegue un niño con glaucoma que la luz favorece. Entonces es súper importante conocer el diagnóstico y las características que tiene el diagnóstico para con base en ello poder aplicar mi metodología de una forma más óptima. Los agentes externos se refieren a los profesionales que están involucrados también con el proceso del niño. Es decir, puede ser que mi niño vaya a terapia de lenguaje, puede ser que vaya a estimulación visual, puede ser que vaya con el psicólogo, con el audiólogo, es decir, todos los profesionales que están involucrados en el proceso del niño. Esta parte es un trabajo multidisciplinario. Entonces yo tengo que estar en contacto tanto con el médico como con el psicólogo, como con, bueno, dependiendo de cada caso particular. Y finalmente, los apoyos que recibe se refieren como a las actividades extracurriculares que nuestro alumno tiene, es decir, si el niño va a la sesión, si va a bailar, si va a cantar, si va a estudiar piano. ¿Por qué? Porque, bueno, también esto es un desarrollo integral. Es decir, que estamos haciendo un conjunto de todo lo que nuestro alumno va viviendo fuera y dentro de la escuela. Muy bien, vamos a, ahora sí, a comenzar con todos los elementos de la metodología. El primer elemento es la integración multisensorial, que para mí es muy importante y creo que es la base para lo siguiente. Aquí tenemos que provocar a la última experiencia para poder estimular todos sus sentidos a través de actividades multisensoriales. Aquí puse unas imágenes, por ejemplo, está un niño tocando una taza caliente y tocando otro niño un cubo de hielo, otro está tocando una manzana y un kiwi. Entonces nuestra intención es siempre provocar experiencias nuevas y que el niño se vaya conocido. Las experiencias vivenciales se refiere a que nuestro alumno tiene que ser participante activo. Si yo, por ejemplo, voy a darle una clase de los animales del mar, yo tengo que hacer lo más vivencial posible mi clase. Es decir, yo quiero que mi alumno sepa cómo se siente un pescado. Entonces hasta si me es posible le voy a llevar el pescado para que lo vuela, para que lo toque, para que el alumno entienda. Porque pensando específicamente en la discapacidad visual, es a veces muy complicado que a alguien que no ve le expliques cómo es tal o cual cosa, o tal o cual animal. Por ejemplo, yo no le puedo decir, es que un pulpo es como un animal que parece que tiene ocho patitas. Entonces, si yo digo ocho patitas, a lo mejor ni uno se imagina tal vez como un perrito con ocho patitas. Entonces, si puedo llevarle un peluche, si puedo llevarle, incluso, porque ir a la prestadería y pedir un pulpo para que el niño lo pueda oler, lo pueda sentir, lo pueda tocar, incluso hasta se lo llevamos cocinado y lo pueda probar. La cosa es que el niño adquiere el aprendizaje lo más vivencial posible, lo más cercano. Entonces, esta es la imagen. Esta escuela se llama Helen Keller, es una escuela especializada en discapacidad visual en Guadalajara, en Jalisco. Y esta fue una clase que una compañera estaba viendo los animales de la granja y pues se llevó los animales de la granja a la clase, ¿no? Hay una imagen. Si quieres, te escribes la tú. Tenemos aquí un niño, va en cuarto de primaria, donde está tocando a un borrego. Hay otro niño que también es su compañero y tiene a un cerdito. También prepararon como una venta de conos de nieve y también, o sea, lo más acercado a la realidad. Y a otro niño donde está tendiendo la ropa. Y esto ayuda a crear aprendizajes significativos. O sea, lo que más lo traigas a la realidad es más significativo para el adulto como estudiante. Entonces, puede haber aquí alguna discrepancia en que me digan, ¿y cómo le voy a hacer para llevarme un elefante, no? Y para que mi niño conozca un elefante. Bueno, también hay ciertas características que tal vez no podemos hacerlo, pero sí, por ejemplo, hacer la textura del elefante, qué sé yo, con silicón, con alguna tela, con algo que se asemeje a la realidad. El punto es hacerlo lo más vivencial y real posible. Si se puede que el niño lo haga o lo toque lo real, está perfecto. Y si no, hacerlo más aproximado. Muy bien. El elemento número tres es ordenar los contenidos. Aquí es muy importante siempre, siempre ir de lo simple a lo complejo. De lo general a lo específico. Y siempre tomando en cuenta los aprendizajes previos del alumno. Y tenemos que priorizar contenidos. O sea, por ejemplo, el niño tiene mil necesidades. Pero tú vas a escoger la que, o sea, tienes que atender de inmediato. Y ahí te vas a ir a tener una y luego solucionar una. Porque de pronto cuando quieres trabajar todas las necesidades, no logras ver tantos avances en el niño y no es tan significativo. Entonces, cómo dar el espacio e ir siempre organizados. Nuestro siguiente punto, que es el punto número cuatro, es intencional. Este va muy de la mano con el anterior. ¿Por qué? Porque al hacer las actividades de manera intencional, todo tiene un sentido. Como mencionaba el hombre. Pero si todo tiene un orden, todo debe de tener un sentido. Es decir, yo no puedo llegar un día y decirle a mi alumno, hoy vamos a ver los animales del bosque. Y al día siguiente decirle, hoy vamos a ver las tablas. Entonces, el punto es que si tenemos un tema, ese tema lo veamos de principio a fin. De manera intencional, de manera organizada. También es súper importante guiar a nuestro alumno paso a paso. Si al principio mi intención es que el niño, por ejemplo, tolere una textura, bueno, yo lo voy a hacer con él. Como un acompañante. Después voy a apoyarlo a que lo haga solo hasta que lo logre, si me ayuda. Muy bien. Otro elemento que creo que también es muy, muy importante es la comunicación. Siempre estar en comunicación con el alumno. Siempre dar instrucciones sencillas, claras y cortas. Y utilizar siempre referencias espaciales y descripciones relacionadas. Porque me ha tocado ver muchas veces maestros que trabajan con alumnos que tienen discapacidad visual. Y nomás les agarran las manos y empiezan y empiezan con la cara de, ¿qué está pasando aquí? Entonces es muy importante siempre, voy a tomar tus manos, siempre antes de que tiene que estar el objeto, vamos a explorarlo, es esto, sirve para esto. O sea, siempre, siempre es estar en comunicación con el alumno. El siguiente punto, es el número seis, son las variables. Las variables se refiere a que si yo, por ejemplo, voy a ver los deportes, como tenemos aquí una imagen de balones, pero tenemos un balón de fútbol, un balón de básquetbol, un balón de voleibol. Al fin de cuentas, todos son balones. Pero es importante que el niño entienda que a veces en los objetos hay una categoría o un cambio semántico, pero hay mucho que entra ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, oye, hay que jugar con un balón. Entonces, es importante que el niño sepa qué balón, o qué es un balón, explicarle que hay diferentes tipos, para que cuando él escuche esa palabra, incluso él pueda como relacionar con, ¿y qué balón vamos a usar? O, por ejemplo, yo no le puedo decir, vamos a jugar fútbol y le voy a dar un balón de básquetbol. La intención aquí es que con la variable el niño entienda la diferencia y el niño entienda cómo y para qué y de qué manera se utilizan los diferentes objetos. Bueno, esto de los balones es un ejemplo, pero entregar las cosas con diferentes variables, aunque sea lo mismo, apoya también para que él pueda comprender o tener una mentalidad más abierta. Incluso puede ser con las texturas, incluso puede ser con las figuras, incluso puede ser, bueno, con infinidad de temas, que el niño tenga como un campo muy amplio de la variabilidad de las cosas. Muy bien, este punto número 7 se llama proceso áptico de la percepción. Les voy a leer tal cual la disminución y ahorita les voy a explicar. La percepción, según Lurio, es un proceso activo que comprende la búsqueda de los elementos más importantes de la información, hace la comparación de unos con otros, el hago de hipótesis, se les da el significado y un uso en la biblioteca. Por tanto, es el proceso de discriminación entre estímulos e interpretación de la información. Prácticamente es cómo se explora el niño al objeto, porque de pronto, cuando están pequeños, como agarran, estiran su mano, sienten algo y por allá, o sea, no lo exploran, no lo sienten y no logra darle como ese significado. En la siguiente diapositiva están las clases de tacto, una es el rosante, cuando el niño solamente toca y como palpando, y ok, ya lo toqué y adiós. El siguiente es el estático, que usa solamente una mano y puede explorar de arriba hacia abajo, pero usando solamente una mano. Y el siguiente es el dinámico, aquí utiliza las dos manos. Es importante en la áptica, en nuestro caso, hablando de discapacidad visual, el desarrollar el proceso áptico es fundamental. Si bien todos los puntos de la metodología son importantes, el proceso áptico particularmente tiene un grado mayor de importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas con discapacidad visual vemos con las manos. Entonces, si a nuestro niño no le gusta tocar, ¿qué va a pasar? Pues que no se va a enterar de nada, porque a pesar de que no lo ve, tampoco lo quiere tocar. Entonces, es importante que el niño pueda tener un tacto dinámico, es decir, que toque el objeto, que lo explore, que lo toque incluso por secciones, completo, que si yo le doy, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, sepa que es una botella, que si yo le doy una botella de agua, sepa que es una botella porque cubre las características de una botella. Entonces, el proceso áptico es muy, muy, muy importante en esta metodología. Muy bien. El siguiente elemento son los antecedentes. Aquí, al alumno siempre tenemos que explicarle cuál es el origen del objeto o del tema que estemos viendo. Aquí puse una imagen, un ejemplo que es muy sencillo, porque es un huevo, luego está un huevo quebrándose y luego está el huevo, pero ya salió en la cabeza el pollito, y luego ya el pollito y así hasta que está grande. Entonces, esto es importante al alumno siempre darle el origen de los objetos que estamos trabajando o el tema que estamos viendo. Ok, nuestro siguiente punto es el currículum. Volvemos como a la parte con los maestros. El currículum tiene que ver con los aprendizajes. Y siempre tiene que haber un antes y siempre tiene que haber un después. Yo no puedo llegar con un niño de preescolar a enseñarle las tablas. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes? Bueno, antes tengo que desarrollar su noción espacial, su estimulación sensorial, su desarrollo del tacto. Es decir, todo tiene que tener un orden. Y de igual forma nuestro currículum. A veces los maestros sabemos que tenemos la presión de que tengo que terminar el programa para el ciclo y este niño apenas está empezando. O sea, yo ya estoy en junio y ya tengo que cerrar y ya tengo que entregar todo y este niño todavía no avanza. Bueno, es importantísimo respetar los ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. En verdad, cuando nosotros creemos que el niño se está atrasando, no es así. O sea, estamos respetando su ritmo, estamos respetando su tiempo y estamos respetando su proceso. A veces es complicado que esto quede claro porque, bueno, los maestros tenemos la presión de los informes y de que me piden resultados, me piden exámenes. Pero aquí es donde nosotros tenemos el deber y el compromiso de explicarle a quien sea que nos esté presionando que el niño tiene un proceso. Y que si yo como maestro sé cuál es un proceso, yo puedo explicarlo, ¿no? Y yo puedo argumentar que yo no tengo por qué presionar a mi alumno. Si él está en un ritmo, vamos a decir, entre comillas, lento, pero yo sé que está avanzando a su tiempo, pues a mí está perfecto, porque al fin de cuentas está poniendo y está logrando lo que yo quiero que logre. Nosotros aquí recaudamos algunas estrategias didácticas que nosotros aplicamos cuando trabajamos con ellos. Nosotros trabajamos a su ritmo y tiempos. Todo el tiempo estamos motivando a trabajar en equipo y siempre acompañándonos durante el proceso. Siempre somos guías. Entonces, aplicamos con ellos la técnica del reloj. No sé, ¿alguien aquí sabe cuál es la técnica del reloj? No. La técnica del reloj consiste básicamente en que lo que sea que tengamos enfrente de nuestra mesa al momento de trabajar con nuestro niño, lo vamos a poner como un reloj. Es decir, imagínate que frente a ti tienes un círculo, entonces, la parte superior que está hacia el frente de ti son las doce, a tu lado derecha son las tres, en la parte inferior son las seis y en el lado izquierdo son las nueve, es decir, como un reloj. Entonces, si yo por ejemplo le digo, voy a dejar tu pegamento a la una, el niño va a saber que está en la parte superior derecha. Si le digo, voy a dejar, qué sé yo, los recortes que vas a pegar a las nueve, el niño va a saber que está a su lado izquierdo. Entonces, es súper importante trabajar con la técnica del reloj porque da una noción de espacio, una orientación que hace mucho más ágil y práctico el trabajo. Además, así nos evitamos que, ching, no le dije y derramó el vaso, no le dije y se ensució, o no le dije y se manchó de pintura. Entonces, cuando el niño ya tiene una orientación espacial, que de hecho es un tema que vamos a ver más adelante, que realmente el niño sea más efectivo y más productivo. Otra estrategia es cuestionarlo y compararlo. Juegos, materiales y objetos. O sea, cuando están pequeños, todo es con intención, todo es a través del juego y así es más significativo para ellos. Siempre tenemos que dar confianza al alumno, establecer y seguir reglas, expresar todo el tiempo. Como les dije anteriormente, o sea, narrar todo el tiempo que está pasando, que estamos trabajando, y anticipar y así. Expresar, perdón, acompañar durante todo el proceso, reconocer sus logros, que también creo que es muy importante y va relacionada con la motivación. Pedir un poco más. De pronto caemos como, ok, ya sabe hacer eso, y ok, ahí lo dejan. Siempre es que vamos, un poco más, un poco más, un poco más, y así se va viendo el proceso y el avance. Establecer metas y siempre tener empatía con el alumno. Bueno, en la parte que mencionabas un momento, de respetar el ritmo y respetar el proceso, también tiene que ver aquí con establecer metas y con pedir un poco más. Es decir, si un día yo ya logré que mi alumno pegara solo una bolita, no sé, en su trabajo, yo lo voy a decir, ah, ya lo logró, bueno, ya todos los trabajos que le voy a dar de ahora en adelante va a ser que pegue bolitas. No, tengo que cambiar, y tengo que estar todo el tiempo de una manera activa, tengo que estar todo el tiempo motivándolo, tengo que estar todo el tiempo incluso retándolo, ¿no? Podemos hacer hasta al inicio del ciclo un acuerdo con él y decir, oye, cada vez que logres algo, vas a tener una recompensa, vas a tener, qué sé yo, ¿no? Hasta una felicitación. A veces no tenemos que complicarnos la vida con decir, ching, pues, ¿qué le voy a dar? o no, a veces incluso hacerles una notita, un reconocimiento, darles una estrellita, algo que para ellos implique un, wow, lo estoy haciendo bien y entonces lo quiero seguir haciendo mejor. no hay que confundir el respetar el ritmo del alumno, el proceso con estancarnos, eso es algo como de mucho cuidado. ¿Qué? 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 Ahora, aquí son cuatro puntos que se llaman situaciones de aprendizaje, aquí aterriza todo lo que hemos visto. El primer punto es en relación al propio cuerpo, ok, aquí está de manera organizada cómo debemos trabajar con el alumno. Como ya dije, primero vamos a comenzar con relación al propio cuerpo. Por ejemplo, para que sea como más fácil y puedan comprenderlo, vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, por ejemplo, vamos a, estamos viendo el círculo. aquí, los niños tienen que vivenciar el tema que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a comenzar con el cuerpo, haciéndole pequeños círculos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Y, por ejemplo, traigo un cepillito. Voy a hacer cualquier cosa, puede ser una textura o algo que le guste al niño. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer círculos en su cuerpo, o sea, ya puede ser en su espada, en su estómago, o sea, todo lo que sea en su cuerpo no se pueda. El siguiente es en relación con los objetos. Aquí también puede ser como algo significativo para ellos. Regularmente a los niños les gusta mucho trabajar con comida. Entonces, hay una galleta amarilla, como estamos viendo en círculo, que después de que se lo presenten en el cuerpo, se lo vamos a presentar. Esto es una galleta, lo podemos hacer abuela, que lo toque con un disección perdiado. Esto es un círculo, ¿ok? Y ya, el dibujo de esto el niño se lo como. Pero si no quiere, no quiere. Nuevo diabético. Que gatiero, o sea, que siga la línea con sus pies, ya depende. Y finalmente, siempre se presenta en el salón de manera gráfica para poder completar como el conocimiento, o sea, como más comunicativo. Por ejemplo, aquí hicimos un círculo en el IEV y ya por ejemplo les presentamos. A mí me gusta mucho siempre presentar como de manera en la hoja, de manera gráfica y después presentar el objeto, por ejemplo. esto es un círculo como la pelota y siempre hace como esta comparativa. Este es un círculo como el árbol y siempre está comparando y además pues puede para que el niño lo pueda contornear, lo pueda pero en general es como toda la metodología ya la hacía que no había que hacer. Ya que no se tiene. Bueno, tiene que que formule en dos dimensiones después va a ser implementando dimensiones un poco o poco o poco se va a ser así que enseñaron a ti. Bueno, hasta aquí es como lo básico. Se puede decir suenan fácil, suenan difícil y ahí es donde queremos escucharlos. a sus opiniones, a sus opiniones. Preguntas, comentarios, reclamos. ¿Por qué no trajo gallitas para todos? Puede la mano como ustedes. Ah, ¿podemos para darle el micrófono? Sí. No pegamos, ¿eh? Ni ese examen, ni ese... Nada más, bueno, si alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Acá. Primero, ¿verdad? ¿Por qué? Es de generación de género. Hola, buenos días, mi nombre es Guadalupe Melchor, Melchor. Yo imparto la clase en matemáticas. Este semestre yo tuve una experiencia con una alumna que está aquí presente, se llama Roxana. Y bueno, realmente la que terminó aprendiendo más cosas fui yo de ella que ella de mí. Y bueno, todo esto que nos explicaste sobre la experiencia sensorial, realmente fue lo que a mí me ayudó con ella. Todo, yo le di la clase de geometría y trigonometría, entonces, la geometría es muy visual. Entonces, lo que yo tuve que implementar, pues, fue material donde ella tocara, por ejemplo, en el caso del círculo, pues, yo, lo que hice fue en una tabla, trazar el círculo y... 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 Gracias.